Hola, bienvenidos nuevamente a este, su canal de Mundo Retromix y en esta ocasión te traigo la breve historia de la piñata mexicana. De acuerdo con Marco Polo, el origen de las piñatas se encuentra en las celebraciones de Año Nuevo en China y su forma original representaban animales. De ahí la tradición viajó a Italia y por último llega a México en donde los frailes la utilizaron como herramienta de evangelización. Pero existen indicios de que en Mesoamérica había tradiciones similares. Los mayas acostumbraban a romper recipientes de barro rellenos de cacao y los mexican llenaban las cazuelas de barro con tesoros y alhajas. Las decoraciones eran con plumas y listones y las rompían durante la festividad en honor a Huichilopochtli. La forma actual de las piñatas surgió en el siglo XIV en Acolmán de Nezahualcóyotl, Estado de México. La tradición de la piñata moderna se dice que se originó en el mismo momento en que se originaron las posadas de la Navidad en Acolmán de Nezahualcóyotl. En 1586 los frailes agustinos de Acolmán recibieron la autorización del Papa Sixto para celebrar lo que se llamó misas de aguinaldo, que más tarde se convirtieron en las posadas. Fueron esas misas que tuvieron lugar en los días previos a la Navidad. Los frailes introdujeron la piñata. Ellos usaron la piñata como una alegoría para ayudarse en sus esfuerzos por evangelizar a los pobladores de la región. La piñata original tenía la forma de una estrella con siete picos. Los picos representaban los siete pecados capitales y los brillantes colores de la piñata simbolizaban la tentación. La piñata se transformaba en una representación de la fe ciega y de la virtud o voluntad para vencer el pecado. Los caramelos y otras golosinas dentro de la piñata podían representar las riquezas del reino de los cielos, por lo que las enseñanzas se acompañaban con fe y una sola virtud podía vencer el pecado y recibir todas estas recompensas en los cielos. Espero que te haya gustado este video, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Gracias!